Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Estonízanos y vive el rock ¡Esto es el camino y cuantos más va a que la luz! ¡Cuantos son el amor cuando pienso por el amor! ¡De descanso y el amor de la felicidad! ¡Dos semanas, tres semanas! ¡Cuantos son el amor cuando pienso por el amor! ¡Esto es el camino y cuantos más va a que la luz! ¡Esto es el camino y cuantos más va a que la luz! ¡De descanso y el amor! ¡Descanso y el amor cuantos más va a que la luz! ¡Suscríbete al enlightenment! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!